Muy buenas, Cazaloro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, otra vez vuelvo a empezar un vídeo de TheGames por detrás porque últimamente es... voy a bajar... vale, la sensibilidad no me he dado cuenta, se podría bajar, vale, ok, no hay problema. El 8 sin bajar la sensibilidad, vale, os cuento. Estamos con un nuevo juego de TheGames que se llama Maze of Portals, en el que primero tiene crossbuy, tiene crosssave, primero hay que hacerlo en playstation 4 y automáticamente te salta luego todo lo salvado, todo lo guardado en playstation 5, por lo tanto en 10-15 minutitos aproximadamente vais a tener un platino, lo único que tenéis que pasaros es 50 niveles, en el que, vale, no vais a tener problemas porque además cada nivel es segundos, un segundo, tres segundos, cuatro segundos, no hay mayor dificultad, vale. Hay un par de niveles complicados pero le vais a coger rápido el rollo con el hecho de girar a la izquierda o girar a la derecha. El juego es relativamente fácil, no, no quiero hacer el nivel 50 tío, no quiero enseñar a la gente el nivel 50, joder. Vale, el juego sigue teniendo los niveles mal, vale, que me acabo de dar cuenta. Los niveles mal y los volúmenes mal, vale, como siempre, no sé qué pasa con los juegos de lo estoy haciendo despacio, vale, mete la bola dentro del agujero de gravedad, llamémoslo así, vale, tenéis que girar a la derecha o tenéis que girar a la izquierda, tenéis que morir también unas cuantas de veces, pero vais a morir unas cuantas de veces a lo largo del proceso para que haya algunos niveles complicados, pero los primeros niveles son simplemente girando a la derecha, girando a la izquierda, no hay ningún tipo de dificultad, vale, la mayoría de niveles no vais a tener ningún tipo de problema, pero otros iban a ser un poco más coñacillos, pero no merece la pena hacer una guía completa, ya que la mayoría de niveles vais a dar cuenta cómo se hace, ya que son relativamente fáciles. Otros hay que tener un poquito de paciencia, como este, vale, tenéis que hacer un poquito de equilibrio, no tenéis que tener en cuenta, no vais a tener problemas con las estrellas, porque las vais a conseguir de sobra, porque la mayoría de niveles se hacen automáticamente casi con tres estrellas, vale, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, dale like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, muchísimas gracias a ti, game, por facilitarme un código y nos vemos en los próximos vídeos, adiós. ¡Gracias!